¡Buenos días, millas! ¡Hola! ¡Buenos días, mis! ¡Hola, mis! ¡Buenos días, mis! ¡Hola! ¡Me alegra verlas! Antes de empezar con la clase, con la actividad que tenemos el día de hoy, vamos a saludarnos todas juntas, ¿ya? Voy a empezar a saludarla a cada una de ustedes. A ver, hola, hola, Natalie, ¿cómo estás? ¡Muy bien, mis! ¡Eso, muy bien! A ver, ahora nuestra otra compañerita. ¡Hola, hola, Abigail! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, mis! ¡Ah, muy bien! Y ahora nuestra última compañerita que nos acompaña el día de hoy. ¡Hola, hola, Belén! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, mis! ¡Eso! Todas estamos muy bien, chicas, el día de hoy. ¡Ah, bravo! A ver, ahora, ya que nos saludamos, les voy a presentar unas imágenes que traje para ustedes el día de hoy. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Les gustaría? Sí, mis. ¿Qué no va a enseñar hoy día, mis? Sí, las imágenes que les traje. A ver, me dicen si las ven, ¿ya, niñas? ¿Las ven? Sí, mis. El día de hoy vamos a conocer partes de nuestro cuerpo. A ver, ¿dónde está su cuerpo de ustedes? A ver, toquese su cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? Acá, mis. Es, todo esto es su cuerpo. Ya, a ver. La primera imagen. ¿Qué es? A ver. Es... Es... ¿Pies? Unos pies, mis. Ah, muy bien. Son unos pies. A ver, me tocan sus pies. A ver, toquese sus pies, toquese sus pies. ¡Ay, ahí veo el pie de Natalie! ¡Ay, sí! ¡Amigain! ¡Qué bonita media! A ver, a ver su pie. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! Ahí también está su pie. A ver, otra imagen les voy a presentar ahora. ¿Qué será eso? ¿Qué es? Yo midió la cabeza, creo. ¡Ah, nuestra cabeza! A ver, toquese su cabeza todas juntas. ¡Ah, ahí está su cabeza! ¿Y en la cabeza qué hay? ¿Nuestros? Nuestros ojos. Los ojos. ¿Nuestra? Nariz. Nariz. ¿Nuestra? Boca. Boca. ¿Nuestros besitos a nuestros papitos, a nuestras mamitas, cuando estamos listas? Eso. ¿Nuestras? O... Orejas. Orejas. Eso. A ver, otra imagen. ¿Qué será esto? A ver. ¿Nuestra manita. ¿Nuestra manita? Eh... puede ser cualquier rodilla. ¡Ah! Rodilla, mira. La rodilla, a ver sus rodillas. Todas mostramos nuestras rodillas. Esta es nuestra rodilla. Ahí está. Belén baja su cámara para ver su rodilla. Eso, muy bien. Otra imagen. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. ¿Qué es nuestra manita? ¡Ah! ¡Nuestras manitos! A ver, movemos todas nuestras manitos. Movámoslas así. Ahora aplaudimos con nuestras manitos. A ver. Eso. Estas son nuestras manos. A ver. Otra imagen. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿La flechita dónde apunta? Un codo. Codito. Codo. Eso, el codo. ¿Sólo tienen un codo? ¿O cuántos codos tienen? No, uno tiene dos. Y un izquierdo, mis. De dos codos. Eso. ¿Qué será eso? A ver. Ahora, ¿qué les estoy presentando? El pecho, mi pecho. El pecho. A ver, toquense todo su pecho. Ah, su pecho. Eso es. Ya. Ahora que ya vimos todas estas imágenes que son nuestras partes del cuerpo y ya se han tocado, vamos a hacer un juego. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría? ¿Sí? ¡Sí! Eso, las veo muy emocionadas. Les presentaré el juego. A ver, a continuación. Tenemos Simón dice. Ah, ya conocen ese juego, niñas. ¿Saben cómo es? Yo seré Simón y yo les diré lo que ustedes van a tener que hacer. Pero cada una me tiene que seguir, ¿eh? Por favor, no se vayan a abrir. Ya, van a seguir las indicaciones. A ver. Bueno, pero antes voy a poner una musiquita para que también hagamos todo esto más divertido. Va, déjate compartir. Y ahora sí. Me dicen que escucha la musiquita para jugar Simón. Dice, ¿se escucha, mis niñas? Sí, ¿verdad? No, mi, no escucho. ¿Ahí? Ahora sí. Y ahora vamos a jugar. A ver, Simón dice, tóquense su cabeza. A ver, todas. Eso, su cabeza. Y, ven, un giro. Un giro, un giro. Todas giramos. A ver, Natalia giró, las demás chicas. A ver, amiga, ahí, Pelé. Muy bien, muy bien, han girado. Ahora, Simón dice, estiren sus brazos. Estiren sus brazos. Ahí está, todas estiran sus brazos. Eso, eso, eso. Ahora Simón dice, den un salto. Un saltito. A ver, todas. Eso, qué alto salta. Muy bien, chicas. A ver, Simón dice, agárrense su codo. Su codo, eso. Ahora Simón dice, que muevan su cabeza. Muevan su cabeza, chicas. Ahí está, está moviendo su cabeza. Simón dice, tóquense el pecho. Ahí está, todas tocan su pecho. Ya. Simón dice, muestre sus pies. A ver, más de sus pies, a ver. ¡Ah, su Natalie! Eso. Ah, su media de Abigail, también de Belén. Muy bien, sus piesitos. Simón dice, aplaudan. Ah, aplaudan, a ver, aplaudan, aplaudan. Simón dice, que se den un fuerte abrazo cada una. Abrácese. Eso. Muy bien. Simón dice, que se agache. A ver, agáchense todas. Desaparecemos de la cámara. Ahora, Simón dice, que le demos un salto y aparezcamos en la cámara otra vez. Uno, dos y tres. ¡Pi! Eso es. Aplausos para todas ustedes. A ver, aplaudan con sus manos, con sus manos. Muy bien. Lo han hecho excelente. A ver, voy a parar el video. Chicas, ¿están cansadas después de hacer este juego de Simón dice? A ver, ¿las escucho? Sí, Miss. Sí. ¡Cansada! Ay, sí. Las veo que están así respirando. Ya. A ver, vamos todas a relajarnos juntas. Con otro jueguito. A ver, vamos a imaginarnos, todas, 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 que tenemos una velita de cumpleaños. Hoy es nuestro cumpleaños de todas nosotras. ¿Y qué hacemos con la velita? ¿Lazo? Soplamos. Soplamos muy fuerte. Soplamos muy fuerte. Eso. Pero para soplar tenemos que respirar profundo y vamos a botar el aire para soplar nuestra velita. Lo vamos a hacer tres veces. ¿Está bien? Ajá. Muy bien. Empezamos todas juntas. A ver, ponemos nuestra velita acá delante de nosotras. A ver, nuestra velita. Ya. La cuenta de tres. Vamos a empezar a respirar y vamos a empezar a soplar hasta apagar la velita. A ver, a la cuenta de uno, dos y tres. Ahora. Otra vez. Ahora. La última. Ahora. Se sopló su velita de cumpleaños. Muy bien. Ahora se siente mejor. Sí, ¿verdad? Sí, mi. Está muy bien. Ahora a ver. Todas. Vamos a sentarnos. Las veo paralitas. A ver, ¿se pueden sentar? Un poquito. Sí. Ya, muy bien. Ahora les voy a hacer unas cuantas preguntas sobre la actividad que hemos realizado para saber cómo se han sentido. A ver, ¿qué hicimos en la actividad de hoy día? Mis, hoy nos movimos y nos tocamos varias partes de nuestro cuerpo, mis. Ah, muy bien, claro. Nos hemos tocado todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Qué imágenes, a ver, Belén, he mostrado? A ver, ¿me nombras alguna que recuerdas? Las manos, mis. Ah, las manos. Sí, había una imagen de unas manitos así. Muy bien, Belén. A ver, Abigail, ¿qué parte de tu cuerpo tocaste? Los codos, mis. Los codos, ¿no? Muy bien. Sí, todas hemos tocado nuestros codos. A ver, Natalie, ¿qué juego hemos hecho hoy día? Mis, hoy hemos hecho... ¡Simón dice, mí! Ah, Simón dice, sí, sí, sí. Ahora, les pregunto a todas ustedes, ¿les gustó la actividad de Simón dice? Sí, mí, mí. Sí, sí. Está muy bonita. Ah, muy bien. Muy divertido. Entonces, les gustaría que volvamos a jugar esto para la próxima clase, ¿verdad? Sí. Sí. Al final, cuando ya estábamos terminando la actividad, ¿qué hicimos con nuestra velita? ¿Lazo? Lo soplamos. Lo soplamos, muy bien. Bueno, chicas, creo que ya es momento de despedirnos, ¿no? Porque ya hemos jugado, ya ahora hemos reconocido las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí, mis. Entonces, será momento de despedirnos hasta la próxima clase. ¿Ya? Chao. Chao. Chao, mis, cuídense. Chao.